De ser el primer rider que gana cuatro veces en la plaza de toros, monumental de las ventas, Never Really. Vamos a volver a alucinar con Don Valle. De ser el primer rider que gana cuatro veces en la plaza de toros y en la plaza de toros y en la plaza de toros y en la plaza de toros. En la plaza de toros y en la plaza de toros y en la plaza de toros. no ¡Gol! 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 ¡Gol